Por favor, no me maten. Por favor, no me maten. Por favor, no me maten, por favor. Por favor, puta. ¿Le da impensión la sangre? Sí, por favor, basta. Al principio te da miedo, después te acostumbras al olor. Esto es todo un error. Nosotros solo vinimos a buscar a alguien. El señor Trauma me pidió que haga costeleta con ustedes. Pero yo estuve pensando, voy a hacer morcilla, chorizo, chinchulina, tripa gorda, molleta de todo. ¡Es un error! ¿Qué, qué? Nos equivocamos, no decimos nada. El señor Trauma es mi mejor cliente y yo no le puedo fallar. ¿Pero vosotros qué sois, carniceros o asesinos? Ah, lo que pide el cliente. Por favor, por favor, tengo una familia, tengo una mujer, estoy esperando un hijo. Por favor, si va a matarme, hágalo, hágalo por un disparo. Por favor, hágalo rápido. Por favor, me tenés podrido, me tenés recontra podrido. Voy a hacer chorizo con vos. ¿Cuántos chorizos podemos sacar con él? Es una cuestión de dinero. Tenemos dinero, le podemos pagar. Cuatro de vosotros quedan en garantía, uno que el dinero le trae. Esa mujer Trauma puede pagar mucho más, ¿sabés? Así que, costeletas. ¡Eh! ¡Por favor! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchacho! ¡Vos, alejate! ¡Vos, alejate! ¡Desatá a mis amigos! Y ojo con lo que dicen porque te lleno de plomo. A todos, ¿eh? ¡Emm, no, no! ¡Varré! ¡Emm! No! A todos, ¿verdad?